Hoy nos juntamos para hablar sobre finanzas de impacto, es decir, todos estos instrumentos y canales de financiamiento que nos permiten hacer circular dinero de la economía tradicional a proyectos que resuelven problemas sociales y ambientales. ¿Cuáles son algunas de esas herramientas? ¿Cómo se llevan a cabo? Hay herramientas en el sector bancario tradicional, préstamos específicos para este tipo de proyectos, este tipo de empresas y proyectos con innovaciones sociales y ambientales. También hay fondos de inversión en Argentina incluso que ya invierten específicamente en estos modelos de negocios que generan impacto positivo y dentro del mercado de capitales también están estos instrumentos como bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables que están siendo usados por las empresas para financiar proyectos de impacto. ¿Estas alternativas van creciendo, se van socializando más? Sí, sí, definitivamente, principalmente desde el año 2018 hasta hoy ha habido un crecimiento exponencial de estas alternativas y canales de financiamiento en Argentina y es por eso que es importante que conozcamos acá en la ciudad, en la región, de qué se tratan para que nuestros proyectos de impacto que ya hay en Río Cuarto empiecen a aprovechar estas formas de financiamiento. ¿Y de qué manera trabaja la Mesa de Impacto de Río Cuarto? La Mesa de Impacto de Río Cuarto nació en el año 2021 para impulsar el ecosistema de impacto para que realmente empecemos a darle visibilidad a herramientas y a personas y organizaciones que están trabajando para generar un Río Cuarto más sostenible, con abundancia, con prosperidad y yendo hacia la sostenibilidad. Así que lo que hacemos es ir aliándonos con diferentes actores públicos y privados para co-construir con ellos espacios en donde podamos encontrarnos y conversar y poner en común sobre qué hay que hacer en nuestra ciudad para ir hacia el desarrollo sostenible. Y además de presentar este tipo de herramientas, ¿la idea es generar una agenda de trabajo para continuar desarrollando este tipo de líneas? Empezamos este año con este foro y tenemos el objetivo de cada año ir repitiendo este foro como hitos entre los que vamos a ir produciendo una agenda que promueva esto en la ciudad y de manera colaborativa con el sector público y privado, trabajando en conjunto, sí, definitivamente.